Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de manualidades. El día de hoy vamos a elaborar esta preciosa corona navideña. Pero antes de comenzar, quiero enviar un saludo muy especial a todos mis seguidores, enviarles un abrazo y mil bendiciones y gracias por su colaboración, porque esta comunidad ha seguido creciendo. Y sin más preámbulos, vámonos con el paso a paso. Gracias por ver el video. 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 Nos vemos en un próximo video.